¡Largaron el premio Benunzino! Sale resueltamente a hacer la delantera el 4, saca ventaja sobre el 7, por dentro se viene desempeñando el 2, más abierta corre el 12. Las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera y va a haber lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por dentro el 4, pequeña ventaja sobre el 13. Más abierta las viene emparejando el 14, la cuarta posición para el 7, más abierta corre el 14A, por dentro se viene desempeñando el 5 en mitad de codo. Ahí lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por dentro el 4, más abierta lo viene haciendo el 14, se arrima el 7, más abierta corre el 13, gana terreno el 14A. Las competidoras en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, continúa la lucha en la vanguardia, 4, pequeña ventaja sobre el 14, por dentro se filtra el 7, más abierta carga el 5, en línea con el 8, por dentro se viene desempeñando el 6. Descuenta el 6, las últimas 250 metros de carrera, varias competidoras vienen luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación, pasa a comandar el 5, pequeña ventaja sobre el 9 que la viene emparejando. 50 metros finales, continúan luchando, domina el 9, saca ventaja sobre el 5, la tercera posición para el 7 y cruzaron el disco.